Hola, soy Robin Sharma. Bienvenidos a esta sesión de Mastery. Una conexión directa entre el éxito y estos factores. Si comparamos a los animales con los seres humanos, notamos que los primeros actúan guiados por un instinto de supervivencia básico. Trabajan para obtener alimento, un refugio y reproducirse. Luego hibernan o fallecen. Por otro lado, los humanos están impulsados por lo que podría denominarse un instinto de éxito. Este implica que estamos internamente orientados hacia el éxito. Es tan natural para nosotros buscar el éxito como lo es respirar. Este impulso por alcanzar, ser más y hacer más, por realizar nuestro potencial humano, es esencial para nuestra existencia. Creo firmemente que puedes ser, hacer o tener lo que desees en la vida. Puedes expandirte y alcanzar tu máximo potencial. Puedes mejorar tu situación financiera, tu paz mental, tu salud, tus relaciones amorosas, tu sentido de logro personal y tu tranquilidad interior simplemente siguiendo cada uno de los siete pasos inquebrantables para el éxito. Te invito a unirte a mí en este viaje donde exploraremos juntos todo lo que eres capaz de hacer y lograr en tu futuro. Recuerda que el punto inicial del autoconocimiento es reconocer que eres extraordinario y único. La posibilidad de que exista alguien igual a ti es extremadamente remota. Eres diferente en cada aspecto, desde la composición de tu sangre hasta tus huellas digitales, pero al mismo tiempo eres igual a cualquier otra persona en cuanto a ciertos principios básicos. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres más inteligentes han buscado respuestas a cómo cambiar la calidad de sus vidas, sus relaciones y sus resultados. Los grandes filósofos, eruditos y metafísicos han dedicado sus vidas a estudiar el éxito y los logros. Durante décadas han buscado descifrar qué reglas y principios generales podemos seguir para alcanzar el éxito. Como dijo el dramaturgo Eugene O'Neill, La mente es lo que nos hace únicos. Nuestro cuerpo simplemente porta nuestra mente. Hablemos ahora sobre lo que comprende este instinto de éxito. Después de años de observación y reflexión, he llegado a la conclusión de que el éxito puede dividirse en siete categorías fundamentales. Estos siete ingredientes son las claves del éxito y, si se dominan, todo lo que se anhela en la vida puede encajar dentro de ellos. Veámoslo detenidamente. El primer escalón hacia el éxito, y quizás el más vital en la historia humana, es la paz mental. La paz mental implica sentirnos contentos, en armonía con una calma interna. Además, representa libertad, especialmente de temores, estrés, ansiedad, deseos, carencias y emociones negativas. Es el ingrediente primordial del éxito, ya que sin paz mental, cualquier logro en la vida carecerá de disfrute. En segundo lugar, la salud y la energía son fundamentales. La salud nos libera de enfermedades, malestares y sufrimientos, mientras que la energía es esencial para nuestra vitalidad. Investigaciones exhaustivas en medicina y psicología revelan una correlación significativa entre la paz mental y la energía. De hecho, entre el 80 y el 90% de las dolencias humanas, incluyendo las causas de muerte prematura, están relacionadas con la perturbación de la paz mental. Mejorar nuestros niveles de paz mental automáticamente conlleva una mejoría en salud y energía. Las relaciones amorosas son otra faceta esencial del éxito. Implican la capacidad de establecer y mantener relaciones amorosas a largo plazo, tanto de dar como de recibir amor. Son una característica intrínseca de nuestra especie humana. De hecho, aproximadamente el 85% de nuestros problemas y éxitos en la vida están vinculados a la calidad de nuestras relaciones con los demás. La salud, la energía y la paz mental se ven influenciadas por la estabilidad de nuestras relaciones desde la infancia hasta la adultez. La medida de la calidad de nuestras relaciones puede ser tan simple como preguntarnos cuánto nos reímos con la otra persona. La risa es un indicador clave de una relación feliz, pero también es lo primero que desaparece cuando una relación comienza a deteriorarse. La risa, al ser una expresión espontánea de la vida, es el sello distintivo de una personalidad y una relación saludables. El cuarto ingrediente del éxito es la libertad financiera. Implica tener suficiente dinero para no preocuparse constantemente por él. Aunque algunas personas minimizan la importancia del dinero, la realidad es que es necesario para cubrir nuestras necesidades básicas y disfrutar de las comodidades de la vida. Para alcanzar un estado donde el dinero no sea una preocupación, debemos ser capaces de pensar en cosas más elevadas como nuestras relaciones, salud, desarrollo mental y crecimiento emocional y espiritual. Lamentablemente, la mayoría de las personas no ganan lo suficiente. En este video, aprenderás cómo ganar el dinero que desees si estás dispuesto a hacer el esfuerzo y pagar el precio necesario. El quinto ingrediente es tener metas e ideales valiosos. Estas metas y valores son esenciales porque nos dan un sentido de propósito y significado. Como concluyó el Dr. Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, necesitamos sentirnos importantes y tener un propósito para levantarnos cada día. Necesitamos creer en lo que hacemos y tener motivaciones y emociones que impulsen nuestras vidas. Desafortunadamente, muchas personas carecen de valores claros y un sentido de dirección, lo que contribuye a su infelicidad. El sexto componente crucial del éxito es el autoconocimiento y la autocomprensión. Esto implica saber y entender quién eres, qué te motiva y qué te impulsa en la vida. También significa ser honesto contigo mismo, tener el coraje y el carácter para enfrentarte sinceramente a tus fortalezas y debilidades. La honestidad contigo mismo es esencial para comprender por qué haces lo que haces y qué te mueve. El séptimo ingrediente del éxito es, en realidad, un sentido de realización personal. Es la sensación de estar avanzando hacia el cumplimiento máximo de tus potencialidades. Lo interesante y trágico es que la mayoría de las personas no alcanzan su verdadero potencial. En una escala del 1 al 10, la persona promedio funciona por debajo de lo que es capaz de lograr. La mayoría está subempleada, no utiliza sus habilidades al máximo y un porcentaje significativo no está satisfecho en sus matrimonios o con su situación financiera. A pesar de haber tenido buenos ingresos durante su vida laboral, solo el 1% de la población logra enriquecerse, mientras que apenas un 5% alcanza la independencia financiera. Un 15% consigue tener algunos ahorros, pero sorprendentemente, el 80% depende de otros para subsistir. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué tan poca gente alcanza sus metas en la vida? ¿Cuál es la razón de esto? Principalmente, vivimos en un mundo sin un manual de instrucciones sobre cómo alcanzar el éxito. Personalmente, creo que debería haber un curso sobre éxito en cada etapa educativa, desde la escuela primaria hasta la universidad. Esto se logra a través de metas e ideales valiosos, relaciones amorosas y un alto grado de autoconocimiento y comprensión. La autorrealización significa sentir que estás progresando hacia la plenitud de todas tus capacidades inherentes. Nos enfrentamos a la vida como una computadora sin un manual de instrucciones o un candado de combinación sin la clave. Pasamos nuestra existencia tratando de descifrar cómo hacer las cosas correctamente. La clave del éxito, en primer lugar, radica en la comprensión, en aprender cómo hacer las cosas de la manera correcta. El segundo ingrediente es el esfuerzo. Muchas personas estudian y estudian, pero no aplican el esfuerzo necesario de manera correcta. Aquí es donde entra en juego el punto medio. La comprensión multiplicada por el esfuerzo se traduce en resultados. No es sorprendente que, al aplicar estos principios, una persona pueda duplicar o incluso triplicar sus ingresos en unas pocas semanas o meses. Estos principios son la base de todos los éxitos y logros en la vida adulta. Todo hombre o mujer exitoso los utiliza consciente o inconscientemente. Si decides tomarlo y aplicarlo sistemáticamente, verás cambios maravillosos en tu vida. Lo que realmente nos distingue es nuestra mente. Todo lo demás es más o menos similar. Así como la electricidad opera según las leyes de la electricidad y la física sigue las leyes físicas, existen ciertas leyes mentales que determinan todo lo que nos sucede. Estas leyes mentales son tan inexorables como las leyes de la gravedad. Funcionan el 100% del tiempo. Cada éxito en la vida proviene de vivir en armonía con estas leyes mentales básicas. Del mismo modo, cada problema o dificultad surge de vivir en discordancia con estas leyes fundamentales. Son tan inflexibles como la gravedad. Si te lanzas desde un edificio de 10 pisos, caerás al suelo independientemente de si entiendes, crees, estás de acuerdo o te conviene la gravedad. Las leyes mentales trabajarán de todas formas. La clave del éxito es sentir que eres el arquitecto de tu propio destino, que realmente estás a cargo de tu vida. Gracias por quedarte hasta el final. Regálanos un comentario con tu parte favorita. Hasta el próximo video de Financial Mentors. Gracias por ver el video.